Muy buenas gente, yo soy Kael y hoy quiero hablar de las filtraciones que tomamos como confirmadas del capítulo número 5 y probablemente también algunas del capítulo 6 de la última temporada de Game of Thrones La semana pasada yo hice un video también, como ahora, varias horas antes del inicio del capítulo en el que principalmente hablé sobre las filtraciones del capítulo 4 Di alguna que otra filtración también del capítulo 5 y también del capítulo 6, pero era principalmente del capítulo 4 Bueno, ahora voy a hablar de lo que veríamos en este capítulo 5 Estas filtraciones vinieron en conjunto con las que quedaron totalmente confirmadas en el capítulo 4 como era la muerte de Rhaegal, la muerte de Missandei, la escena de sexo entre Jaime y Brienne Así que, ya que estas escenas venían de la mano con estas otras filtraciones Es decir, era todo un conjunto de filtraciones, algunas tienen ya muchos meses de antigüedad Vamos a hablar de las filtraciones del capítulo 5 De lo que supuestamente veríamos en el capítulo 5 ¿Ok? Primeramente, tenemos que Daenerys ejecutaría a Varys Ya hemos visto en el capítulo 4 que Varys está dudando muchísimo de Daenerys No la considera que se está volviendo loca y que Jon sería más apto para el puesto Entonces, supuestamente Varys conspiraría contra Daenerys y ella lo ejecutaría El plan de Daenerys es básicamente arrasar Desembarco del Rey Tyrion le pediría por favor a Daenerys no destruyas Desembarco del Rey No hagas esto, Daenerys pasaría de largo de él Y Daenerys destruiría la flota de Euron Euron sobreviviría y esta es una filtración que es bastante interesante Jaime sería quien mate a Euron Tendríamos una pelea entre ellos dos donde Jaime mata a Euron Y Euron deja herido de muerte a Jaime Pero él sigue vivo y llega hacia donde está Cersei Y entonces Cersei y Jaime morirían juntos El momento de la muerte de Jaime y Cersei sería en medio de la tremenda destrucción de Desembarco del Rey La destrucción provocada por Daenerys en Desembarco del Rey sería tremenda Morirían muchísimos inocentes incluidos niños Las fuerzas de Daenerys, las que son completamente leales a Daenerys Es decir, los Dothraki sobrevivientes y los Inmaculados Siguiendo el ejemplo de Daenerys Matarían a una enorme cantidad de gente Esta destrucción causada por Daenerys sería enorme Tyrion dejaría de ser en mano de la reina Aparentemente Tyrion tiraría al suelo la insignia de la mano En forma de demostrar que él ya no quiere saber nada de Daenerys Porque los crímenes que estaría cometiendo contra la población civil serían enormes Y más aún, según estos spoilers Casi no habría batalla Al verse tan superados por Daenerys Los defensores de la ciudad se rendirían relativamente rápido Y Daenerys, a pesar de que la ciudad ya es suya De que sus enemigos ya se rindieron Seguiría atacando Y no es que vaya a matar a los soldados Va también contra la población civil La masacre de Daenerys es brutal También veríamos, como ya dije en mi video de la semana pasada La pelea entre el perro y la montaña En que ambos hermanos se matarían entre sí Y una vez completada esta parte de la destrucción Etcétera, etcétera Esto es lo que yo pienso Porque también aparecen las filtraciones Veríamos en el capítulo 6 Tyrion quedaría arrestado por Daenerys Y Tyrion y Sansa Tratarían de convencer a Jon De que Daenerys está totalmente loca De que es un peligro para todos Tyrion le diría que Mientras Jon siga vivo Y sus hermanas sigan vivas Daenerys probablemente Trataría de atentar contra su familia Porque Daenerys pensaría Que la familia de Jon Podría conspirar contra ella Para poner a Jon en el trono Entonces Tyrion le dice a Jon Mientras Daenerys esté viva Tu familia está corriendo peligro constante Porque vos tenés más derechos al trono Que ella Jon iría a hablar con Daenerys Y ella No entraría en razón No 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 podrían llegar a un acuerdo Y Jon mataría a Daenerys Tyrion también sería ejecutado Tyrion también va a morir Y el cuerpo sin vida de Daenerys Sería llevado por Drogon A un lugar desconocido Es decir Drogon tomaría el cuerpo de su madre Y volaría a la lejanía El trono de hierro será destruido Será derretido por fuego de dragón Y el final final es incierto No se sabe el futuro de Jon Algunos dicen que Jon iría más allá del norte Al exilio y bueno Eso es bastante probable Por lo que vimos en el capítulo 4 Donde Jon se despide de Tormund Y dicen bueno nunca se sabe si nos volveremos a ver Entonces podría ser que Jon Por la culpa de haber matado a Daenerys O haberle servido o lo que sea Decida bueno Mejor me voy a más allá del muro En el norte verdadero A vivir con Tormund Y con Fantasma En el exilio Por todo lo que hice Y ya está Ese sería supuestamente el final Aunque también dicen que hay dos finales Que se filmaron dos finales distintos Como para despistar al público Pero creo que este sería el final más acorde Para el personaje de Jon También supuestamente se formará un consejo de gobierno Donde veremos Ahí a Sansa Veremos también al príncipe de Dorm A Bran, etc Veríamos a los personajes sobrevivientes de la serie Formando una especie de consejo de gobierno De los siete reinos Y así terminaría Juego de Tronos Eso sería el capítulo 6 Entonces en el capítulo 5 Veríamos la destrucción de Desembarco del Rey Muertes de varios personajes Morirían la montaña y el perro Moriría Varys Moriría Jaime Cersei Moriría también Euron Es decir Hay varios personajes que van a morir en este capítulo Y en el capítulo 6 Veríamos todo eso de Jon Daenerys El exilio Consejo de gobierno Etc Estas son las filtraciones Que se están dando por válidas Porque como ya dije Salieron junto Con las del capítulo 4 Que se cumplieron todas Entonces Estas hay que tomarlas como ciertas Por lo menos Es la manera que yo pienso Si salieron Estas filtraciones Junto con las filtraciones Recontra confirmadísimas Del capítulo 4 Estas deben ser verdad Así que Sin más gente Me despido diciéndoles Que si les gustó el video Denle like Suscríbanse Adiós